Secuencias. Este tipo de datos es uno de los más comunes en Python. Normalmente se suele usar para casi todos los tipos de operaciones, bucles, tanto loop como for, y operaciones de conjuntos. El tipo más común de estos son las listas, las tuplas y los sets. En esta imagen podéis ver un poco la comparativa entre los diferentes tipos y qué podemos hacer con cada uno de ellos. En esta imagen podemos ver también los tipos String, que para Python en muchos casos un String es una sucesión de caracteres. Su definición, como podemos ver también aquí, es muy sencilla. Las listas se crean utilizando corchetes, las tuplas con paréntesis y los sets con llaves. Entrando más en detalle, las listas es el tipo de dato de secuencia más común en Python, por su versatilidad y por todas las operaciones que podemos realizar con ellas. Si entramos en el notebook que tenemos, podemos ver ejemplos de diferentes operaciones que podemos hacer con listas. Entre ellas, como hemos visto antes, lo que es la definición. Luego, operaciones tan básicas como un indexing para recuperar el elemento en la primera posición o multitud de formas para hacer slicing, es decir, poder recorrer el listado. En este caso, un simple ejemplo de dame todos los elementos a partir de la primera posición, recordando que en Python se empieza a contar desde cero. Aquí otro ejemplo de decir, dime todos los elementos hasta la tercera posición. Y aquí otro ejemplo de desde una posición hasta otra. En este caso, desde la posición 1 hasta la posición 3, quedándonos el número 2. Con las listas podemos hacer operaciones tanto como añadir. En este caso, en la lista que teníamos, hemos añadido un elemento más y en este caso añadir desde un punto en concreto. De esta forma, vemos que podemos construir listas de diferentes formas. Es muy importante conocer esta diferencia porque añadir un elemento al final en coste computacional es muy bajo. En cambio, hacer una inserción en medio de una lista es bastante alto. ¿Por qué? Porque una vez que añadimos el elemento, la lista se tiene que reordenar desplazando todos los demás elementos. Esto luego en la parte de performance lo veremos un poco más en detalle, pero es muy importante que conozca estas diferencias. Del mismo modo, pues nos ocurre con la parte de eliminar. Si hacemos un remove de una lista, nos elimina el elemento tanto por su índice o buscando el elemento en concreto o borrándolo por su índice. De esta manera, podemos trabajar con listas con multitud de opciones y si entra mucho más en detalle, como vimos también al principio, podemos ver todas las operaciones que podemos hacer con listas con el comando DIR. Entre ellas, pues otras como CLEAR, que sería vaciar la lista, copiar, contar, extender y otras operaciones. Como aquí no queremos tampoco volver a contar todas las cosas básicas, pues os animo a que cada uno investigue y mire las diferentes operaciones que puedo hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!